El barco pirata La gente se va con el barco de cabata La gente se va con la red Pero se va con la red Y ahora va con la red El marco es el barco de cabata No, no Creo que era eso Sí, no me pido todo, déjame un espacio, dámelo, voy a comer, está muy peligroso aquí para que vayas ahí, mi papá, espérate, ahorita que pasa el viaje, no te mueves, párate, párate amor, abren la ventanita, ahí el aire, ahí el aire,jem luchampo, No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.